Universidad Nacional de Moreno Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro Santiago, ¿cuál es la problemática? Vemos las puertas cerradas, vos sos delegado acá de esta sucursal, se puede decir, de la oficina ¿Cuál es la situación? Bueno, te comento, mirá, el viernes han llegado ya tres telegramas Y en el día de hoy nos encontramos con que 17 compañeros no han podido fichar Eso todo indica que han dejado de prestar servicio en la oficina Es por eso que hemos tomado esta medida de fuerza Acompañados con los sindicatos, compañeros, organizaciones sociales y vecinos Para pedir la restitución de los compañeros, que fue totalmente arbitrario e injusto la medida Tiago, varias preguntas que tienen que ver con Primero, los despedidos, ¿son contratados o son personal de planta del Ministerio? Nosotros somos contratados, nuestro contrato vencía en el año de diciembre de 2024 Es por eso que todavía teníamos contrato y que no se ha cumplido, digamos Ha sido renovado incluso antes de esta gestión, que fue en noviembre del 2023 ¿Cuántos trabajadores tiene esta sucursal, este lugar? Este lugar tiene 20 trabajadores de ANSES y tiene dos compañeros de RENAPER Incluso antes de que todo esto pasara en diciembre, han despedido a tres compañeros de RENAPER También, sin previo aviso y de forma injustificada ¿Esto impide el normal funcionamiento del lugar o se puede trabajar igual? Totalmente impide cualquier tipo de acción, digamos Porque no hay manera de que tres personas que han quedado, que somos los delegados por el momento De atender a un caudal de gente que va de 300 a 350 personas por día que estamos atendiendo Estamos totalmente desafligidos y pedimos por favor el reintegro de nuestros compañeros ¿Cuáles son las principales actividades o trámites que llevan adelante ustedes acá en este lugar? Bueno, en este lugar se inicia, o como la mayoría sabe, estamos desde el inicio de la persona hasta su fallecimiento Eso quiere decir que estamos en el embarazo, cuando lo acompañamos en el colegio, cuando tienen que tener una pensión o cuando se tienen que jubilar De hecho, cuando fallecen, existe una posibilidad de hacer una pensión por fallecimiento O sea que el ANSES es muy importante en la vida de cada argentino Porque brinda sostén y derecho a cada uno de los argentinos, como digo ¿Y ustedes, los responsables del lugar, qué les han dicho? Totalmente mudos, no hay respuesta, nadie sabe nada Todos se echan la pelota, fue una decisión del Estado, fue una decisión del organismo O sea, todavía no nos han dicho nada Y son terriblemente, como decirlo, para no sonar mal, no quiero sonar mal ¿Es personal de planta, personal contratado también o hay gente que está trabajando en el ANSES desde hace mucho? No, no, han echado gente de 15 años de planta También buscando excusas baratas, digamos A una compañera he tenido la información Que por una justificación médica que tuvo 30 días de licencia la echaron Cuando vos entrás a los archivos de que por qué fue que se tomó esa licencia Es porque la había donado un órgano al hermano Entonces hay un nivel de persecución terrible que no solo nos acata a nosotros Sino que hay gente con mucha antigüedad en el organismo No es que solo porque somos nuevos ¿Conoces al responsable del área acá de la zona de Moreno? ¿El nombre, apellido? ¿En qué sentido? ¿Y para saber cuál es la situación, por qué los echan, si va a seguir abierto el lugar? Mirá, esto depende suma y exclusivamente de ANSES nacional Esto es una decisión desde allá arriba No tiene que ver con la regional ni con red Esto es una decisión que viene del gobierno de Javier Milay ¿Y desde cuándo están contratados ustedes? Nosotros vamos ya trabajando un año y un mes en el organismo Desde que se abrió acá Desde que se abrió, sí, sí, el febrero del 2023 Ya hemos atendido más de 50.000 personas Y tenemos un promedio de día de 300, 350 personas Que vienen acá obviamente a querer tener sus derechos ¿Y la medida de fuerza de hoy es no abrir y después cómo sigue esto? No, seguirá así hasta que haya una respuesta del organismo De que reincorporgan a los compañeros Porque si no tomaríamos medidas mucho más extremas Hoy es una asamblea y con los vecinos Pero bueno, tomaremos las herramientas necesarias para que esto se revierta ¿No? Es decir que es por tiempo indeterminado Hasta que esto se solucione, este lugar va a permanecer cerrado Así es, estamos en lucha Hasta que esto revierta No solo por nosotros y nuestra situación Sino que entendemos el valor que tiene la oficina para la comunidad Es una comunidad muy grande Y una comunidad que cuenta más de 38 barrios populares Con lo que todo eso influye, ¿no? Porque son gente muy carenciada ¿Ustedes abarcan toda la zona de Cuartel Quinto? Así es, así es Son más de 50.000 habitantes Encima, con lo que eso también respecta Las oficinas más cercanas están a unos 15, 16 kilómetros Personas que acá vienen no tienen ni para comer No tienen para una sube O sea que gente que viene con personas discapacitadas No van a poder iniciar ningún tipo de trámite Porque no tienen el sustento para hacerlo tampoco ¿Esto mismo sabés si está pasando en otros lugares? Sí, por lo que me han dicho los sindicatos Y he hablado con compañeros Son más de 20 oficinas que han cerrado ¿En la región? En la región, sí Sí, sí, muy cercanas a nosotros Pero bueno, es lo que ellos quieren Somos supuestamente un gasto Y parece que somos también la casta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!